de la humanidad 600 y cientos de seguidores que tienes Antonio ¿y no has pensado en crear un Discord? tengo Discord tenemos Discord, hombre, por favor ¿con quién te crees que estás hablando, Pepe Niño? todo lo gratis lo tenemos lo de pago ya nos cuesta no lo usamos pero tenemos genial para emergencias, Antonio, cuando falla todo pero como Epic Games no falla nunca casi nunca no, nunca no jode cada actualización no jode nada no es que llevemos no es que lleve una hora intentando activar una configuración que se debería tardar 10 minutos ¿le traslada es eso de los dos pasos? sí, dos pasos voy a contar una cosa aunque haya menores sigo todavía con problemas con lo del banco, eh, Antonio ah, bien creía que ya lo iba a solucionar cuando ya estaba yo cantando victoria hasta el lunes hasta el lunes no lo lo solucionas no, no, no si ya estaba solucionándolo pero cuando ya iba a meter el o sea, ya me iba a dar el teléfono nuevo como autorizado como de confianza me pide cuatro claves de acceso que las tienes en Valladolid entonces ha tenido que abortar la misión saltar, saltar, saltar vamos a poner el medallón, ¿no? ¿qué quieres ir al barco ese? sí, a por la medalla sin miedo en fin, Antonio bueno, lo bueno es que así me he gastado menos era para quería hacer una a mi hermana y le digo pues y dentro a mí Antonio, sé que te debo te debo bueno, yo también no he recibido la mercancía Antonio Están hasta aquí no la has recibido porque no has querido Antonio, me pilla lejos para irla a recepcionar pero Están está sí, sí como yo sé que no la vas a a revender ¿quién ha hecho enfadar a los ipibuis? yo he matado a uno es que me estaba mirando mal ya, ya, ya están matando a los jefe principal genial me está saltando una duda ahora mismo ¿qué? ¿cuál? en la vida real en la zona de los pepinillos sí, Kylian Kylian, como en vestido sí joder casi prefería no haberlo preguntado yo me llamo Alfonso y Antonio se llama Juanjo bueno, lo de Antonio Antonio es que el nombre que llama los padres va, va toma por culo yo no quería ir por tu dar muerto mira, uno que coge corona y 30 de mi tarjeta pero tampoco es necesario no, te revivo aquí y ahora mismo total, entre que Antonio se limpia toda la lobby todo o no? pues espérate a ver que me acabo de hacer me viniste de grado 7 pues mira Pepinillo tiene 3 botiquines la dedicación lleva mira, ahí te la tiramos voy contigo joder, joder, que mismo hacéis ¿con qué te quedas? daros ahí, daros el champán vale, te quedas con todo de acuerdo que este, chicos es el comunismo que te dé un botiquín aunque te dejo otro por ahí perdido ahí arriba ¿arriba? sí, está por ahí arriba mientras voy a revivir a Rioscox que raro, que no haya caído más gente a mí que me apetecía pelear wow oh no, casi casi que casi me hago otro aquí uy, ten cuidado vale 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 hostia hostia, con caña incorporado sí, el día viene el día viene el día viene el día viene dale ahí dale, dale al barril Antonio ah pero sí no así no era Pepinillo a ver si hay por ahí más dentro y si, Rioscox ahora podría glotear un poco porque no, sí, algo he cogido eh, ya ya has hecho como una rompa has aspirado sí voy por aquí espera, que me bajo a darle un barril que hay bueno, a tres y este zumito gordo yo creo que me va a dejar ya casi fino esperar un momento quiero enganchar C4s al coche y cuando vayáis contra alguien los explotó no te muevas Antonio, para de tejer coche voy a por otro espérate que os habéis movido cuando lo iba a enganchar ese edad malicioso se me ocurrió a mí el otro día también vale, pues contra la gente avisarme cuando lo explotó bueno, esperemos que no estemos nosotros montados no, si vosotros estáis de encima nos hace daño da igual en caso de que os hiciese en... sí y hace cuatro no se explota el coche y la explosión del coche nos hace daño sí, sí o sea, que hace cuatro no se hace daño pero la explosión del coche sí, sí bueno, si te bajas bastantes, no por eso sería conveniente no estar en el coche vale, venga, pues sigo en caso de explosión alguien tiene que quedar vivo por si acaso Antonio, no te comas la barandilla bueno, bueno con el Antonio que hace favores favores de fin de semana el que este tío que le ha hecho el favor aparte de que le he cobrado o sea, justamente le he cobrado el que corre se lo sabe no es más borbatoria este es el vamos este es el puerto colo hostia para el ruido es de femenillo el femenillo el coche es jodido un coche menos dale y le he pinchado una ruedita ese no va fino os expondo decirme si os expondo el coche no, no, no no entonces insiste un poco con este es que se lo tira el cabrón ¿no? no se lo hace claro, ¿no? no le conduce bien el coche entonces no fue el por lo que quiere quería ver si pillado con va a intentar por ahí es que los puños están rotísimos odio los puños con todo me voy a dejar ese para tener fuerte vale, mientras miro miro al río seras y por el directo tendría tiempo aquí tengo las dos aquí tengo las dos cámaras a la vez aunque vaya con un poquito más de delay hacia la otra ahora aquí rota aquí, rota ahí ¿lo veis? ¿lo veis? la de falta bueno, pues esta gente había ahí aún no me... se estaban curando, sí ¡buah! ¡que cabrón se ha cansado! o sea, rata pero ha muerto la rata vamos a rematarla está un toque, está un toque ya os saltó a corona, Antonio para tu información yo no voy a bajar con la corona vale, os marco donde revivir, ¿vale chicos? vale, ir a... está aquí ahí está, ahí está donde he marcado a la morada voy a coger esto para... va, joder ¿dónde está el marcado? ahí, a la morada va dando ahí refresco todo el rato ¡gente! ¡gente! ya está me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado bueno, cuidado a más gente sí, otros dos fríos de las atropello un poco, Antonio abajo, abajo no tenéis coche, no tenéis coche bajad bueno ¿dónde está? ¡guau! explota el coche ahora, ¿qué va a explotar? sí, el puño es mejor arma ya está muerto falta el otro el otro ha ido a... no, no, está por aquí crío, será ve con el otro ya está ya, 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 ya en eso vale, pues... revivir los dos más rápido más suficiente ay, que estresado estoy yo voy a beber un poco de agua voy a coger este coche bueno, cuidado espera, que le voy a poner... le voy a poner... monta el pepinillo aquí no, 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 estoy bien, tranquilos no, 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 es para que usen las acarraladas que tengo ah, entonces de acuerdo vamos vamos contra él no le veo ahí ahora lo has visto dos ruedas menos las traseras no puede... no las puede utilizar pero por aquí hay que dejarle que no se... síguele, síguele, síguele síguele uuuuuh, celular nuevo Antonio, no te vengas arriba voy a intentar apoyaros, ¿eh? psicológicamente ya está, ya está, ya no tiene coche no tengo vida, tengo solo vida, blanca no, una de las fu... no, no, nooooh ¿qué eres tatarrata? ¿qué eres tatarrata? vete, 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 Antonio pírate, pírate con el coche he cogido la de pepinillo, ¿eh? la tarjeta, quiero recordar, ¿eh? vale, vale, vale voy a rescatar al pepinillo voy a rescatar al pepinillo operación pepinillo y el sobranquero ahí salvando a los demás miren aunque te mojes da igual vete a la tormenta pero tiene mucha vida y tiene medallones y tengo... y tiene puños de cinco cargas podrá irse fácil no, me cojo el coche yo voy a por la tarjeta Vete tú pa'lante, sí. Yo descubro con el coche. ¿Voy yo por la tarjeta? ¡No, no, no! ¡No he revivido! ¡No he revivido! ¡No he revivido! Por suerte no se pierde todo el progreso. Vale. Muy bien, Antonio, ahora sí. ¡Venga, Antonio, que tú puedes! Vale, Antonio, vamos tú y yo. Ellos se habrán ido pa' zona. Bueno, de momento, lárgate. No te busquen más, Antonio. No te preocupes. Antonio. Antonio, pero si es que... No te preocupes. Antonio, mira, mójate ahí un poco, en el cactus. Río Seras, mira lo que es. Ahí está la tarjeta. Quien la está cogiendo. Antonio. Muy bueno, Antonio. Yo he avanzado de la manera más segura posible. Con varias coberturas. Mira, allí en una pesada furgoneta están a ostres, ¿eh? No, esa furgoneta no la veo yo la mejor. Subes aquí, sobrillo, que llevo la tarjeta. Espérate, cojo algunas cosas más. Vamos a reducir a... A ver. Podemos ir ahí. Sube, que vamos hasta ahí. Vámonos. Espérate. Ahora vamos un poquito más rápidos. No, me he cambiado. Dale sprint. Vale, coloca el coche como cobertura. Buenísimo. Agachaos. Agacha a ti. Sí, sí, eso intentaré, Antonio. Gente. Viene. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Cabro! Muerto, muerto, muerto. Se ha montado conmigo el cabrón. Estoy aquí. Estoy aquí. Cojo los guantes, si yo me apetece. Tiene más coches. ¿Tiene más coches de posición o no? ¿Es de posición antes? El contra ellos. El contra ellos. El contra ellos. Vas tú así. Están disparando, están disparando. Bueno. Son los que nos han matado antes. Pues aún no le he cepillado yo. Creo que aquí pelea. Bueno, otro, otro. ¿Qué conduce? Yo. Pues salga, Antonio. Antonio, no es bueno mojarte. Ya estoy, ya estoy. Bueno, cuidado. Que aquí hay más rata voladora. Madre, que aún no llevo. Te destruí. Voy a cogerle. ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Pero, Antonio! ¡No te voy a coger esto! ¡A la venta, por Dios! Pero... Por favor. No te preocupes. Os agradezco que me hayáis salvado la vida. Venga. Eh... Eh... Pero, me diría yo, salte ahí. Espérate. Te coge. Ah, mira este, este. Ahí, bien. ¿Habéis matado a todos los otros? Ven, 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 ven. Bajar un momento, que os un todo de azul de esto. Venga. Ahí, botellón, botellón, botellón. Botellón, botellón, botellón. ¿Con menores? Sí. Sí, bien. Yo diría que solo la pistola. ¿Tiene aquí un arma que le sobre, que no le guste mucho y... ¿Puedo adornarla? Mira, ahí tiene. No, no está mal. Espérate. Pues entro a la zona por otra arma. Tengo, tengo botiquines. Podéis... No, pero si aquí te puedo dar el cactus este. Ah, vale. Te coge... Me da que no puedo superar mucho. Eh, la tormenta. La tormenta. Corre. Seguido. Dale, dale. Dale, Turbo, Antonio. Vale, yo voy con Sniper. Ahí, gente. Ahí. Ok, espérate, espérate. Tengo buena visión desde aquí. Iros, ir, ir, ir. 10-4 quedamos, eh. Están ahí, están ahí. Ir. Ya me voy acercando poco a poco. Están ahí detrás. Mira, aquí tienes cositas rígeras. Ahí arriba. Cuidado. Aquí, lo que hay, gente. A ver, por el gusto, el sitio, los puños. Se están bajando. Eh, tengo que dejar el coche. Ahí abajo tenéis personas sin escudo. Yo no sé dónde están. Bueno, uno fuera. ¡Viene coche! 375. Bueno. Bueno, ¿a dónde he ido? Bueno, qué hostia. Me he pegado. Mira, aquí hay un medallón. ¿Dónde estoy yo muriendo? Voy, 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 voy. ¡Pum! Venir a coger lo que aquí hay de todo. ¿Dónde estás? Coge el medallón. Estoy aquí. Qué situación más delicada y tal. Voy, coge la coronada. Eh, reservista, ¿qué es el que falta? Le da tiempo a cogerlo, le da tiempo. Subo al exterior a vigilar que no venga ningún indeseado. Podemos, necesito coger un podemos, necesito. Tiro ahí abajo. Bueno, que no subo. Aquí hay nuke-cola. Nuke-s. Ay, que me falta de... Me falta mi medicina. A mí me falta de todo. Pero esto no te evite nada de escudo. Alguien tenía botellón. Toma. Aquí hay buenos loots, tranquilos. Sí, les tengo sacando el report. Espera, que encima yo voy comiendo cosas que a ver voy a peor. Voy a peor. Viene la tormenta, eh. Pues, vámonos. Quedaremos como mucho dos o tres equipos, porque nos quedamos seis. Con Dios, antes éramos cuatro, eh. Y éramos trío. Vale, están por esta zona. Seis, dos. Solo somos dos equipos. Tres y tres. El plan es que no nos maten. Lo veo. ¿Dónde está esta rata? Ya veo a uno yo también. ¿Sin escudo? ¿Ya veo a uno? ¿Sin escudo ahí? Uno muerto. He dado con cuatro pasas. Queda ese, queda ese, chicos. Matároslo. Mirad, está ahí. Ya, ha muerto. Bueno, bueno, bueno. ¿Ha muerto de qué? ¿De impotente o qué? De tormenta, de tormenta, de tormenta. Y la ha sacado fuera, ¿no? No, yo le he dejado white y ya no podía entrar, porque le estaba mirando. Ay, la ha sacado fíjate. O sea, ha muerto de miedo, entonces, se puede decir. Sí. Vamos a volver. Antonio, es una buena. Se partía, se partía. Ey, esto es una victoria magistral real. Voy a volver a la sala, eh. Y también he hecho lo del, el, ¿cómo se llama el otro? Una royal, pues la tenías corona, ¿no? Sí, sí, royal, pero luego también el otro, lo de Superviviente. Sí, y yo creo que también, pues teníamos dos coronas, yo creo, yo lo había cogido. No, pero no, aparte de Superviviente también, la de, ¿cómo se llama esta? La de, sí, Superviviente, ¿no? A ver cómo se llama esta, joder. ¿Ha estado bien? No, 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 ha estado bien. Sí, Superviviente, esto no es Superviviente, ya tengo cinco de nueve.